Estamos en comunicación en San Pablo con Tiago Aguiar, un compañero que ha estado acá en el encuentro de las juventudes anticapitalistas y antiimperialistas que realizamos hace unos meses y que es integrante de Juntos y Dirigentes de MES-PESOL allí en Brasil. ¿Cómo te va, Tiago? ¿Cómo está la situación actual de la movilización en Brasil? Hola, Gustavo y compañeros del MST. Bueno, acá estamos viviendo un nuevo periodo en Brasil. No es una exageración decírselo. Bueno, acá nadie pudiera imaginar que se iba a abrir una situación de estallido social como la que estamos viviendo, pero las razones para esa situación ya estaban presentes. Lo que está pasando acá en Brasil es un levante, lo decimos, juvenil y popular que ya tiene características de rebelión popular. Comenzó con una indignación profunda por el aumento de las tarifas de bus, subterts y trenes en las grandes ciudades, en particular San Pablo y Río, pero también por las obras que se hicieron para la Copa de las Confederaciones y para el Mundial, que la gente sacó las conclusiones que fueron una cantidad de plata para las corporaciones, las empresas de construcciones, las empresas de construcción, los bancos, los patrocinadores de CIFA, y eso trajo una serie para las áreas más sensibles al pueblo y a sus demandas. La educación, la salud, o sea, lo que queda de plata, lo que falta de plata y de inversiones en estas áreas está ahora en las obras para el Mundial. Así que comenzó la indignación con eso. Y fueron tres semanas de manifestaciones, de marchas por las calles multitudinarias. En Río, esta semana hubo, hay gente que dice que hubo un millón de personas en las calles, mucho conflicto con la policía. Acá en San Pablo hicimos muchas manifestaciones con más de 100.000 personas, mucho enfrentamiento con la policía. Hay una situación de incómodo generalizada con el régimen político, con los partidos que gobiernan, con las instituciones. Hay una indignación muy concentrada en contra de los palacios de los gobiernos, las casas legislativas, los bancos, la prensa corporativa. Así que está en cuestión todo el régimen político y sus gobiernos. Acá en San Pablo hubo un acuerdo entre la intendencia del PT y el gobierno del Estado, de la provincia, de la vieja derecha, del PCDD, para que juntos ellos pudieran aumentar las tarifas de bus, de tren, de surte. Y eso para la gente significa que esos viejos partidos gobiernan para las empresas, para las corporaciones, para los de arriba. Y sienten que los partidos están todos juntos en contra del pueblo, aplicando medidas contra el pueblo. Entonces hay un cuestionamiento bastante radical a los partidos dominantes y al régimen político. Así que ese es el gran tema de fondo. No más la cuestión de las tarifas, porque incluso hubo una victoria inmensa. En varias ciudades el aumento fue derrotado. En San Pablo, en Río, las tarifas tuvieron que bajar por la presión de las calles. Pero ahora la gente sigue en la calle por más. Quieren más. Quieren derechos, quieren más inversiones, quieren combatir a la corrupción que está, que contamina completamente los negocios del Mundial y de la Copa de las Confederaciones. Ya no acepta más los acuerdos que el PT hizo con los viejos terratenientes, los viejos partidos, con los viejos corruptos. Entonces se abrió una situación de bastante cuestionamiento que para nosotros necesita seguir en el marco político combatiendo a ese régimen. Una de las nuevas demandas que están surgiendo es que salga de inmediato a un diputado homofóbico que se llama Marco Feliciano, que es un tipo que apoya a Dilma, pero que está conduciendo en el Congreso una campaña hace algunos meses en contra a los homosexuales y está proponiendo un proyecto para curar a los homosexuales, con psicólogos, una cosa ultraconservadora y que están con Dilma. Así que hay que derrotar a esos diputados, hay que combatirlos. Estamos por la ampliación de la democracia, que es lo que la gente en la calle está pidiendo. Y contra eso hay una serie de medidas de la vieja derecha y del PT para impedir que se indestiguen y se punan a los corruptos. Están proponiendo una medida legislativa para impedir que las investigaciones sigan y eso no va a seguir porque la gente simplemente no lo puede aceptar. Tiago. Y se abrió una ventana, una enorme posibilidad para luchar por más derechos. Dilma fue obligada a ir a la televisión después de dos semanas de completo silencio y dijo que escucha las voces de la gente, pero prometió represión en caso... Prometió represión si se nota desde su punto de vista que hay vándalos en la manera como la derecha intenta dividir a las movilizaciones, como si hubiera una movilización de gente pacífica y patriótica en contra a vándalos y extremistas. Pero de hecho no es lo que hay en la calle. Lo que hay en la calle es una indignación enorme en contra de la falencia de la vieja política, de los viejos partidos y del régimen político y sus instituciones. Nosotros creemos que hay un espacio bastante amplio para la construcción de una alternativa si podemos hacer nuestra experiencia junto al pueblo, junto a la juventud, junto al pueblo movilizado en la calle. Diego, te hago una pregunta. El presidente Obama se encargó de decir que Lula era muy popular porque había logrado con su gobierno llevar a 32 millones de brasileros a la clase media. Y es un hecho que la economía brasilera viene creciendo o ha crecido en la última década en forma muy importante su Producto Bruto Interno. ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil para que la realidad desmienta de manera tan brutal a Obama? Mira, camarada, hay un agotamiento de un modelo de crecimiento que el PT condució o condujo, ya no sé decir. Bueno, hay un agotamiento de un modelo de crecimiento que el PT en los últimos años ha hecho. Y era un modelo que estaba basado en exportaciones de productos agrarios y estaba muy dependiente del consumo y del endeudamiento de la familia. Y eso trajo una promesa de crecimiento linear y permanente y de una inclusión mediada por el consumo. Pero eso ya terminó. La gente ya no lo ve más porque el endeudamiento en las familias es enorme, el gobierno es incapaz de promover la ampliación de derechos, así que la salud pública, la educación pública, el transporte en las ciudades es una está totalmente destruido, el gobierno del PT hizo una apuesta en más y más privatizaciones de los aeropuertos, de los puertos, del petróleo, o sea, que es un gobierno que trabaja para mantener ganancias para el sistema financiero y para las grandes corporaciones. pero mismo eso ya está en cuestión porque el último año la economía de Brasil creció solo el 0,9%, menos de 1%, aquelas ideas que Lula y Obama vendían de un país con crecimiento chino, que iba a ser una enorme potencia económica, eran una farsa, una farsa completa y la gente sentía eso todos los días, ¿no? Entonces, para nosotros esas movilizaciones demuestran que hay una indignación formidable por ese modelo de crecimiento que garantizó en los últimos años ganancias inmensas para los bancos y para las corporaciones nacionales y multinacionales, pero no pudo garantizar ningún nuevo derecho al pueblo de Brasil, ¿no? Finalmente, Tiago, vos me dices que las movilizaciones han cuestionado el modelo y el régimen político actual de Brasil. ¿Cuáles son las propuestas MES-PESOL para las consignas, las propuestas para resolver la actual situación? Bueno, en primer lugar nosotros creemos que el gobierno necesita traer una respuesta concreta a las demandas de la calle. Un plan nacional de transporte público urbano que termine las privatizaciones, que haya más inversiones en subteres, trenes y buses de calidad y a precios bajos. estamos en una campaña para que haya para que la juventud no pague las tarifas de transporte porque la juventud es obligada a pagar cantidades de plata para vivir, así que queremos un plan inmediato de transporte nacional para que se resuelva esa cuestión que la gente siente todos los días. estamos por el fin de los privilegios a los políticos que es lo que la gente más siente y se indigna estamos proponiendo que se bajen de inmediato los sueldos de los diputados y senadores para financiar a lo que se necesita invertir en transporte y proponiendo que los diputados y senadores ganen el mismo sueldo que a un profesor porque esos son los privilegios de los políticos son lo que más indigna a los brasileños entonces estamos con esa campaña estamos por la ampliación de la democracia exigiendo que se abran las cuentas de las empresas de transporte en el país y que se abran las cuentas de las obras para el mundial en la copa de las confederaciones la construcción de estadios todas las obras que se hicieron hay que abrir esas cuentas porque nadie las conoce y fueron miles de millones de dólares que se invirtieron ahí algo como 15 o 16 mil millones de dólares que hay que abrir de inmediato devolver a a a lo público todo lo que se invirtió en las confecciones para el mundial y estamos por la obligación de la capacidad de investigación del pueblo por sus organismos propios fortaleciendo el poder de la gente para exigir cobrar del gobierno entonces queremos que el proyecto que está en el Congreso para impedir la investigación a las investigaciones por los procuradores que se llama la PEC 37 que es un proyecto de los corruptos para impedir que se hagan las investigaciones y que ese proyecto calga inmediatamente que salga del Congreso así como el tipo ese marco feliciano que es la personificación de la falencia de la política del PT es la personificación de las alianzas entre el PT y la ultra derecha conservadora y reaccionaria de Brasil vamos por una campaña para que ese tipo sea derrotado inmediatamente que salga del Congreso porque la gente ya no soporta más ese tipo de política bueno muchas gracias Thiago por el reportaje gracias Gustavo un abrazo a todos los compañeros del MST